¡Papá! 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 Es que yo no me olvido de ustedes. ¿Cómo están allá? ¡Papá! ¡Papá! Me cansé de estar cansado Y buscar en un papel Y he cerrado las salidas Para no retroceder Y ya no sé lo que es vergüenza Hoy lo siento en mi conciencia He encontrado mucho más en mí Que no en mi piel Y que diga lo que diga Una vez llegué a querer Lo demuestran mis heridas Todo lo que pude ser Y que no busquen mi mirada Hoy la tengo desviada Las mentiras de mi vida Me dan de comer Hoy no necesito a nadie No me quiero proteger Quiero ser el primero Quiero empujarme sin ir a llover Hoy tengo que huir del frío Y me quiero defender Quiero ser el primero Quiero empujarme sin ir a llover ¡Ey! ¡Ey! Escapé de los lugares Donde me proyeron ir Y me reflejo en los cristales Que se burlaron de mí Y destrozaron mi paciencia Es el fin de la inocencia La verdad es que me equipará sobrevivir No necesito a nadie No me quiero proteger Quiero ser el primero En mojarme sin ir a llover No tengo que huir del frío Yo me quiero defender Quiero ser el primero En mojarme sin ir a llover ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. No tengo que huir del frío y me quiero defender, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. No tengo que huir del frío y me quiero defender, quiero ser el primero en mojarme si llega a llover. Muchísimas gracias. Y es lo que falta, porque después yo voy para allá, en serio no es broma. Gracias. Gracias. Gracias.